atrás. Exhalamos, relajamos los hombros. Otra vez, inhalamos hombros hacia arriba y hacia atrás. Y al exhalar pellizcamos ese punto de tensión en medio de nuestros ojos. Una vez más a nuestro ritmo. Exhalamos por la boca. La buena noticia es que ya estamos en vivo empezando. ¿Cómo navegar las emociones con respiramiento? Vamos a empezar inmediatamente así. Hola, bella gente. Bienvenidos a otro segmento de Bienestar Latinx. Estamos aquí contigo. Empezamos con esta frase. La terapia más efectiva es el amor de un ser humano. Por eso, bella gente, estamos contigo hoy. Vivimos en tiempos de altos niveles de estrés y por eso no vamos a, no nos vamos a quedar sin hacer nada. Vamos a hablar de las herramientas. Vamos a navegar esto juntos. La asociación de psicología realizó una encuesta sobre el estrés y encontraron que 50 personas que, 50% de las personas que respondieron dicen que las elecciones son un factor enorme que causa estrés. Entonces, no estamos solos. Si este día sientes una cosquillita, si se puede hacer una cosquillita que en la garganta, en el pecho, donde lo sientas, no estás solo, no estás sola. O sea, también sabemos que comparado al año 2019, estamos a niveles más altos de ansiedad y depresión. Tres veces más altos. Entonces, ¿qué eso nos dice? ¿Verdad? Que tenemos que juntarnos, que crear comunidad. Y por eso hoy, buenos días todos. Irene, René, ¿cómo se sienten hoy? Muy bien, le decía a Ali antes de empezar, que yo no sé por qué tengo esa sensación como de niña en Navidad, que desde anoche yo decía, bueno, ¿qué va a haber en el árbol mañana? ¿Verdad? De regalazo que estamos esperando. Como que esa sensación de andar esperando un poquito. Es una ansiedad ligera la que la que estoy sintiendo, pero como les decía, siento que se respira cambio. Estamos en momentos muy importantes y pues sí, vamos a ver qué pasa. No nos podemos, no podemos permitir que nuestro entorno tampoco se nos lleve o nos dirija. Nosotros tenemos que tener ese poder, ese control de decir ok, dependiendo lo que pase, yo aún así voy a seguir fuerte y voy a seguir con esa visión de lo que yo quiero para mi comunidad, para mi país, etcétera, etcétera. Entonces es una, es un, es complejo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Ustedes cómo se sienten? Bueno, hola, hola, hola. Hola comunidad que nos está viendo. Buenos días. Para lo que no, para que no los, para los que no nos conocen, me llamo René García Hernández y soy uno de los cofundadores de Bienestar en Ex, aquí con mi comiñera Irene y con la fundadora Ali Cortés, que está aquí también en línea. Y bueno, hoy, ¿cómo me siento? Empecé mi día muy bueno con mi cafecito y acabo de llegar del gimnasio y qué privilegio que tengo esas oportunidades, verdad? Hasta en tiempos difíciles, así como hoy, de poder tener ese tiempo y de poder parar hoy y cuidarme a mí y a nuestra comunidad. Así que quiero reconocer esos privilegios. Y hablando de privilegios en esos tiempos de mucho estrés, yo no tengo el privilegio de votar. Así que hoy me siento todos modos, aunque me estoy cuidando, hoy me siento con mucha ansiedad y también este año, bueno, hoy día por las elecciones me siento enojado, muy, muy enojado, porque no tengo ese control, no tengo ese privilegio y también me siento poquito como que, ¿y por qué yo tengo el privilegio de cuidarme hoy, pero mi mamá que está limpiando casas o los jardineros en nuestra comunidad o los que limpian oficinas o hoteles, no pueden parar, verdad? No pueden parar para cuidarse en la manera que yo tengo el privilegio de cuidarme hoy. Así que quería reconocer eso, pero también lo bueno es que estamos haciendo esto por esa razón, porque cuando sí se den el tiempo a todos los que están trabajando duro en este tiempo, pueden tirar este video y recordarse que aunque sea un poquito, pueden hacer ese tiempo para cuidarse y vamos a, más adelantito ahorita, vamos a hablar pues de las estrategias, de los consejos que nosotros les vamos a compartir hoy para poder a tomarse ese tiempecito hoy para, para que estén bien, no solamente para ustedes, pero para sus amigos. Así que así es como me encuentro hoy. ¿Y tú, Ali? Ah, pues aquí perdiendo el, el temperamiento estoy que alto y bajo y alto y bajo, por varias razones, este, si las elecciones definitivamente son algo que crean un estrés porque no sabemos qué va a pasar. Creo que cuando sientes que no sabes, que la tu, la vida de tu comunidad, del bienestar de tu comunidad depende de un día tan importante y este, y René estoy contigo en, en, en soledad de decir, acuérdense si, si tienen el privilegio de votar, por quién están votando, ¿verdad? Este, cómo, cómo hablamos con nosotros y hoy tener tanta compasión, yo ya me topé en varias paredes hoy en la mañana, pero con mucha compasión dije, bueno, ya, son que me dicen, sana, sana, colita rana, respira y siga adelante. Estuve ya a varias juntas ahorita y este, pero sí hoy siento un poquito más de ansiedad, que es como los días, por ejemplo, cuando están, este, platicando de las elecciones o cuando va a las noticias, para mí es, mi reacción de estrés es quedarme quieta, freeze, ¿verdad? Entonces tenemos tres maneras de responder cuando tenemos mucho estrés, es este, por ejemplo, correr, que me quiero ir, quiero alejarme del problema, quiero escaparme, el otro es esconderte, ¿verdad? Porque tengo que sobrevivir y el otro es que te quedas paralizado. A mí me llega a pasar más que me paralizo y eso es un poco frustrante, pero por eso estoy tan agradecida y tengo el honor de estar en este cuarto con ustedes, este cuarto de Zoom y con ustedes hoy, ojalá que estén pues haciendo lo que estén haciendo, viendo este ahorita vivo o si al rato lo pueden volver a ver, repártenlo porque vamos a hablar de tantas herramientas y para que ustedes crean su propia fórmula. Yo cada rato ando cambiando mi fórmula porque una vez funciona y me encanta, me encanta, después al otro día necesito otra, otro tipo de herramienta para ayudarme durante el día y nos merecemos. Una cosa que quiero realmente poner es de que, ¿saben qué? No le voy a dar placer a esa gente o a lo que está pasando y yo voy a cuidar y yo voy a darle mucha, mucho amor a mi, a mi joy, a mi, a lo que me hace feliz y este, y encontrarla. Y eso es una manera de ser, de ser, de desafiar, ¿verdad? Es decir, no, no ganan. Pase lo que pase, lo que está en mis manos es este, yo puedo cuidar mi salud y mi felicidad para el beneficio también de mí y también de mi familia y de nuestra comunidad. Entonces, bella gente, así es como yo me siento. Ustedes, ¿cómo se sienten? I'm going to do a little check-in, check-in adentro, afuera, ¿cómo se sienten? ¿Dónde se encuentran ahorita? Es un día muy importante, estamos con ustedes. Pero le quiero pasar el micrófono a mi increíble mujer maravilla, Irene Kelly. Irene Kelly, tú tienes tantas herramientas también de cómo superar este estrés. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo tú, ¿qué herramientas tú ofreces? Bueno, gracias, mi reina. Yo creo que cada, me encanta cómo platicas de la receta, ¿no? Porque cada persona va a tomar las herramientas que le funcionan. Al final del día, el estrés es, cuando estamos teniendo ese estrés que es parte natural de nuestro día, pues a veces no necesitamos enfocarnos a cómo lo voy a manejar, ¿no? Porque pues ya uno está tan acostumbrado. Entonces, yo creo que el primer paso es ser consciente. Ser consciente de que algo nos está estresando y es tratar de identificar de dónde viene, por qué me siento así. Porque muchas veces este estrés puede ser un estrés acumulado, no nada más en las elecciones. Puede ser la pandemia, puede ser nuestra situación familiar. Entonces, hay que verlo desde entrada con mucha compasión, porque somos humanos, porque es normal, simplemente ahorita platicando, no nos damos cuenta que es normal sentirnos raros. Es normal sentirnos así como que algo está pasando, ¿no? Entonces, primero, ser conscientes, aceptar esa sensación. Ya que aceptamos esa sensación, podemos navegarla, ¿no? Podemos empezar a decir, ok, ¿qué me va a ayudar a mí? Yo lo que he visto es que una solución, una buena receta, afecta a distintos ámbitos de nuestra salud, tanto la parte física como la parte mental, emocional, y también la parte de nuestra alma. Ahorita que platicabas al entrar a esta sesión del amor, una de las cosas en las que yo trabajo es cuando estamos hablando de cosas que nos generan un estrés y cosas que la mayoría de esas cosas no están bajo nuestro control. Entonces, si desde un inicio le estamos dando toda esta energía, todo este poder a cosas que no están bajo nuestro control, se vuelve algo bien difícil, porque ¿cómo vas a pelear con lo que no está bajo tu control? Entonces, una herramienta muy importante es nuestro enfoque. Si el enfoque lo pasamos a lo que sí está bajo nuestro control, ahí podemos empezar a dividir lo que sí está en la parte de nuestro cuerpo, cómo cuido mi cuerpo, el ejercicio para mí es vital, porque el ejercicio es una herramienta para sacar ese estrés, para liberar esa tensión a un nivel físico, a un nivel corporal. Entonces, esa es una herramienta. Otra herramienta, ya cuando estamos hablando de nuestra salud emocional, nuestra salud mental, hemos compartido por medio de bienestar varios recursos distintos y muchos son esa parte del aprendizaje, esa parte de conocerme, de darme mis espacios para estar sola, estar solo, hacer lo que a mí me gusta. Por ejemplo, música. La música puede ser bien poderosa para nosotros reconectar con esas sensaciones que vamos sintiendo, para sacar, como yo le digo, sacar el foie emocionalmente, ¿no? Entonces, esa es una parte, la parte emocional. Y ahorita que tocábamos la parte de nuestra alma, de la parte del amor, el amor está bajo nuestro control. Cómo demostramos amor, cómo le damos amor a la gente que queremos, inclusive a veces a gente extraña de un gesto, un gesto de cariño, un gesto de humanidad. Eso es amor. Entonces, ahorita eso siempre estaba con nuestro control. Entonces, recordar eso va a ser bien importante. Ese enfoque, ¿no? Yo creo que es clave identificar, ok, ¿qué me va a ayudar a mí? A veces, una de las cosas que les quería recomendar en cuestión de esa parte del amor, de mi salud emocional mental, también es constante aprendizaje. Ahorita, cuando sientan que estoy muy preocupada, muy preocupado. Ahora, recuerden la frase, más acción, menos preocupación. La preocupación no nos lleva a nada. Es como una ruedita donde está el hámster ahí, dándole, dándole, dándole. Y la preocupación te sigue ahí en la ruedita mentada. Y eso te empieza a dañar. El estrés empieza a volver crónico. Y eso es lo que no queremos. Entonces, en vez de andar en la ruedita de la preocupación, hay que salirnos de esa ruedita y tomar acción. Eso va a ser vital. Entonces, una cosa que les quiero recomendar, que a mí me ha ayudado mucho a navegar mis emociones en este tiempo, es este libro maravilloso, Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Porque déjenme decirles que emocionalmente en este tiempo, es subida y bajada, es este aprender a conocernos, aprender a lidiar con cosas que nos frustran, que nos dan coraje de una manera productiva y de una manera saludable. Entonces, seguir aprendiendo. Esos son algunos de los tips que yo les quería compartir hoy. Y más adelante también les quiero platicar un poquito acerca de dónde. Dónde podemos aprender, buscar más cosas. Y también les quiero platicar más adelante una invitación a que pase lo que pase, los resultados que sean. Nosotros ya empezamos un trabajo muy importante, porque estos cuatro años nos hicieron ver los problemas crónicos que tiene nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra humanidad. Entonces, pase lo que pase, gane quien gane, el trabajo sigue, mi gente. Entonces, no hay que olvidar eso. Pero ahorita vamos a tocar ese punto. Quiero saber, quiero escuchar de más tips para nuestras cajitas de herramientas de parte de estas dos chuladas de personas. A ver, platíquenme sus tips, por favor. Claro que sí. Y continuamos con esa frase que compartiste, Irene, que es muy impactante. Más acción y menos preocupación. Así que yo les voy a compartir dos consejitos, dos tips. En esa frase que me inspiró a mí también. Así que uno, y me quiero enfocar en el estrés emocional, porque ahorita eso es lo que yo siento más. Y me falta ese control. Pero nosotros sí tenemos ese control por dentro. Así que hay que recordarnos de eso. Y no solamente así nosotros, pero nuestras generaciones antepasados. Hoy es un día maravilloso, el último día de Día de los Muertos. Y recuerden que aprendan esa última vela. Y llamen, llamen a sus ancestros, a los que fallecieron, y su energía para poder continuar más fuerte. Y con mucha, mucha confianza que no están solos. Así que para los consejos, es un consejo. Para los que me conocen, saben que me encantan los pequeños. Y fui maestro de kinder por un verano. Y fue uno de los momentos más felices de mi vida. Así que les quiero compartir una estrategia en que yo compartía con los estudiantes y con las familias de los estudiantes en cómo manejar estos tiempos difíciles. Y se llama Tucker the Turtle, que es una estrategia de Tucker la Tortuga. Así que todos somos nuestras tortugas, ¿verdad? Y tenemos nuestra casita que llevamos en nosotros. Así que recuerden esa visión. Y son cuatro pasos que les quiero recomendar. Uno, hay que reconocer, como dijo Irene y Ali, qué emociones son las que sentimos. Y no confundan, quizás son más de una, quizás solamente es una. Como yo hoy, me siento muy enojado. Me siento que no tengo ese control. Así que me voy a enfocar en este control que sí tengo. Y voy a reconocer esa emoción, que es ser enojado. Ahora, voy a parar. ¿Qué es la segunda, el segundo paso? Voy a parar y pensar y sentir. Y voy a reconocer, ok, qué es lo que siento. Ok, me siento enojado. Ok, vamos a pensar por qué. Y ahora vamos a preguntarnos. Paso número tres. Parar. Respirar. Respirar. Tres respiros profundos, como lo hicimos al inicio de nuestra reunión. Y ahora voy a pensar, ok, ¿en qué tengo control hoy? ¿Qué puedo controlar en estos diez minutos que van a venir? En la próxima hora y media. En las próximas cinco horas. En qué tengo control y qué acción voy a tomar que va a ser mi solución hoy para cuidarme y para seguir adelante. Y cuatro, pues seguir con calma, con paciencia, con amor. Esa es la solución en recordarnos. Y como compartí. Voy a llamarle a mi abuelita, que nunca conocí, pero la tengo en mis recuerdos y en mi memoria y en mi corazón de este día de los muertos. Y voy a estar bien. Voy a sentir todo eso para seguir adelante. Entonces, una de las estrategias que quería compartir con ustedes, esos cuatro pasos, reconocer las emociones, a que parar y respirar, a que en verdad respirar, pero profundamente y reconocer cuáles son las soluciones. Y último, hay que hacerlo. Esas soluciones hay que cumplirlas, porque eso sí tenemos control. Y últimamente, si quizás sí se sienten solos o solas, recuerden, otra estrategia es encontrar tus grupos de apoyos. Cual quien sea, encuentren su grupo. Quizás es bien estar la NX. Quizás van a Spotify y mira nuestra, o escucha nuestra podcast. Ahí yo les juro, no se van a sentir solos hoy. Además, se van a sentir más como comunidad. O si no, pues mándenos mensaje en Instagram, through DM o en Facebook, en mensaje, en Messenger. Mándenos y pregúntenos, háganos preguntas, involucresen con nosotros para que conozcan o platiquen, porque nosotros estamos aquí en realidad auténticamente para estar con ustedes y crear comunidad. Así que encuentren su grupo de apoyo en cómo se mire eso. Pero bueno, esas son mis dos estrategias, mis dos consejitos que quería compartir con ustedes. Y pues quiero conocer más. Ali, ¿qué otros consejitos les podemos compartir a la comunidad? Me encantó lo que están diciendo. Ya los hago, pero quiero hacerlo más. Porque yo los conozco. Cuando estamos en las juntas, están bien centrados. Y cuando no, nos platicamos, hablamos. Y se siente tan bonito tener esa comunidad. Por eso empezamos con eso de que la terapia más efectiva es el amor del ser humano. Pero significa que nosotros tenemos que estar amando a nosotros mismos. Como dicen, cherish yourself. Quierete mucho. Que a veces no tuvimos la oportunidad de escribir ese capítulo en nuestra vida. Y esta es la oportunidad. Como decía Irene, ahorita salió todo. Y vemos todo. Está bien magnificado. Pero es que siempre estuvo ahí. Nada más que no teníamos, pues a lo mejor las herramientas o la oportunidad o el tiempo, sea lo que sea, de verlo. Entonces ahorita tenemos esa oportunidad y esa es una de mis estrategias. En inglés le decimos reframe, o sea, reframar, o sea, cambiarle, ver el lado positivo. Pero no dice como que, ay, nada pasa. Eso no es el lado positivo. Es cómo ver las cosas de una manera optimística. Por ejemplo, René, me encanta lo que hablaste de la tortuga. Porque no está en mi lista, pero me hiciste pensar. Mis sueños. Mis sueños reflejan mucho lo que está pasando. Entonces uno es dormir, ¿verdad? Descansar realmente físicamente. La parte más, el tiempo más, este, donde el cuerpo tiene más inteligencia es cuando dormimos. Es cuando se cura. Es cuando, o sea, pone todo en su lugar después de un día tan, que vienes aquí y acá. Entonces la parte más inteligente de nuestro día es en la noche o en el día cuando descansas. Entonces, y los sueños reflejan mucho. La reflexión. Dale significado a lo que está pasando. Que no sea alguien te dé una, lo que significa. Que tú tengas la, esa, esa habilidad. Es decir, no, esto es lo que me está pasando y esto es lo que quiero hacer. Entonces, repara lo que está diciendo Irene. Tiene otra razón. Más acción, más acción, menos preocupación. Entonces, porque es, ¿quién vas a, cuando, cuando todo esto pase, como tú ya eres un ancestro, ya vas para, ya vamos para ancestros. ¿Qué va, qué, 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 quién te volviste en este tiempo, ¿verdad? Entonces, esa inspiración. Una manera que me gusta verlo a veces del estrés es como identificar qué tipo de estrés estoy viviendo ahorita. El estrés, hay tres. Tenemos el que es saludable, ¿verdad? Que necesitamos responder a cosas que muévete si te va, para que no te aplasten, ¿verdad? O quítate de una relación o de alguien que te está causando apagar las noticias, ¿verdad? Entonces, pero también existe el estrés tolerable. Como que, bueno, ya lo estás tolerando y como que se siente pesado físicamente y emocionalmente. Empiezas a sentir esa pesada. El tóxico es, ya es cuando dice lo que estaba diciendo Irene, se vuelve crónico. Algo que lo normalizas. Y eso, mucho ojo, bella gente, con mucho corazón, siéntanlo y digan, esto no es normal. Entonces, todo lo que estamos pasando no es normal. Y este, pero hay que decir, ok, ¿qué tipo de estrés estoy viviendo? A una técnica, me encanta, René, lo que decías de, pues, con los niños, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo practicamos, los niños también lo van a hacer. Entonces, una herramienta que me gusta hacer con los niños que yo trabajo es cuando tienes un pensamiento negativo, porque esto causa muchos pensamientos y se identifica, si lo agarras como una mosca, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este? Este pensamiento va a causar una emoción y va a causar una reacción, una acción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pensamiento me está causando una emoción tan grande y para tenerlo en mis manos, ¿qué puedo hacer? Entonces, una, voy a ser bien vulnerable con ustedes. Entonces, un pensamiento que siempre me llega y tiene que ver mucho con el trauma que yo ha pasado, con el trauma generacional, es de que no soy suficiente. Y eso me causa hacer, a sentirme de una manera y también responder al estrés o a lo que está al frente de mí de otra manera. Entonces, lo que yo hago es que lo escribo. Lo escribo y pongo, no soy suficiente, ¿verdad? Y lo veo. Y digo, ¿de dónde viene esto? ¿Es mío? No. Alguien más me puso esto. Alguien más me dijo, ten. Y yo le dije, y ahora mi desafío, mi empoderamiento es decir, absolutamente no. Esto es basura. No es mío, ¿verdad? Y literalmente, tirarlo. Literalmente, cuando pones la acción de lo que está pasando aquí con lo físico, algo pasa. Las conexiones, la mente y el cuerpo se conectan. Otra rapidita es el mindfulness. Y es lo que ya estaba diciendo René. Entonces, lo único que voy a decir con el mindfulness es de parar y respirar. Es de cuando te vuelves en el presente, la palabra que quiero decir es paradox, que en español se dice parado... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Yo en el mute, güey. Paradoja. Paradoja. En el español es mute. ¿Para doja? ¿Qué? ¿Smokers? ¿Smokers? Otro, el reírse. ¡Ríense! ¡Qué importante, mi gente! ¡Ríense, por favor! Sí, comedia, todo lo que da. Bueno, eso, ¿verdad? Es de que cuando nos volvemos presentes, dejamos ir todo, pero tenemos y ganamos tanto. Entonces, es difícil decir que cuando, bueno, si dejo ir algo, ¿gano? ¿Qué significa eso? En el presente es donde está todo. Porque es lo único que existe. Es donde tienes el control. Es donde tienes esa habilidad de decir, ok, voy a respirar. Y después voy a tomar la acción que va a ser mejor para responder. Entonces, no reaccionar, pero responder. Entonces, sí, es como un músculo. Se tiene que hacer el ejercicio. Y hablando del ejercicio, definitivamente, como decía Irene, mucho ejercicio, ¿verdad? Pero no al extremo. Ejercicio emocional y físico. Emocional, ejerce tu no. Di no a cosas. Está bien decir no. Y no, a veces, esa parte también no está escrita en nuestra historia mucho. Porque, no sé ustedes, pero yo siempre estoy, sí, 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 a lo que necesiten, ¿verdad? Y lo estoy diciendo con toda vulnerabilidad, decir que yo también estoy trabajando en eso. Y decir no, ¿verdad? Entonces, saca tu no a caminar. Haz ejercicio con tu no. No. A ver, Irene, René, pídanme algo ahorita. Mija, ¿no me quieres pasar un dinerito? No. No. A mí, yo quiero dejarlo también, ¿verdad? No, hoy no. Y es difícil, pero se puede. Se puede ver, gente. Hay mucho que podemos ofrecer, pero esos son tips especialmente para un estrés cuando es tóxico o cuando es una ola grande. Y, René, habías mencionado algo que lo estabas haciendo y lo quiero sacarlo a la luz. De que René dijo, me siento, ¿verdad? No, estoy. Estoy es algo como final. Ya estoy enojado. No hay otra manera. Pero las emociones no son así. Las emociones son fluidas. Vienen y salen. Vienen y salen como la sola, ¿verdad? Entonces, como tú digas, el lenguaje es importante. Me siento significa que también hay espacio para otras emociones que vengan. Pero ya, gente, esas son mis tools para mi toolbox. Si hay una vez que les gusta, pues con toda confianza, ¿eh? Es para ustedes también. Entonces, Irene, habías mencionado que querías platicar un poquito más. Sí. Sí, yo creo que va a ser muy importante ahorita reflexionar en, regresando a ese punto de lo que está bajo nuestro control. Yo creo que ahorita que se vienen cambios, ¿no? A nivel político. Pero siempre vivimos bajo cambio, ¿no? Yo creo que aquí algo que he estado pensando mucho es, cuando se viene un cambio político, uno tiende a decir, ok, ya, ¿no? Pasó lo que yo quería, me puedo relajar. O no pasó lo que yo quería, ya valió todo. Hay que ser bien conscientes de que al final del día, nosotros, la pandemia y todo lo que estamos viviendo, nos ha abierto esta herida, nos ha enseñado. Todos los trapitos están al sol, como dicen por ahí, ¿no? Están todas estas cosas en las que tenemos que trabajar como sociedad, como seres humanos. Están todos estos problemas que hemos ido identificando. Desde el racismo que hemos visto, que ahorita ya está flor de piel, todas estas dinámicas bien complejas. Empezamos a hacer mucho trabajo, muy bonito y muy importante. Empezando por dentro, hacer estos cambios, ver qué queremos para nuestra sociedad, alzar la voz. Entonces, esto no debe parar, no debe parar. Independientemente de lo que suceda hoy, independientemente de lo que vaya cambiando políticamente en todos nuestros países, esa sensación de no estoy a gusto con lo que veo, quiero hacer algo al respecto. Hay que agarrarnos de esa sensación, porque esa sensación es la gasolina que nos va a llevar a mejorar nuestros sistemas, a mejorar nuestras comunidades. Entonces, sí les quiero invitar a ser bien conscientes de que eso siempre estaba con nuestro control. Y nosotros empezamos nuestro impacto y nuestro, y eso que estamos generando desde la casa, desde cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo permitimos, cómo decimos que no. Todo lo que les hemos estado platicando, ahí empieza el verdadero cambio que queremos ver, ¿no? Que a veces decimos, no, pues si la política está mal, pues todo va a estar mal. No, gente, hay que acordarnos de que el verdadero cambio empieza aquí adentro y si lo tenemos aquí controlado, poco a poco vamos a ir como comunidad creciendo, apoyándonos, sanando. Entonces, nos gustaría cerrar con esa respiración con la que empezamos, pero ahora queremos que la hagan con nosotros, no se hagan. Entonces, vamos a sentarnos o si están de pie, también de pie hay una muy, muy, muy linda, como estén, de pie o sentados. La clave va a ser que cuando inhalemos, si tenemos nuestros bracitos de lado, vamos a mandar nuestros pulgares hacia afuera, así abriendo nuestro pecho. Entonces, al inhalar, abrimos nuestro pecho, manden pulgares hacia afuera. Exhalamos por la boca y traemos la barbilla hacia el pecho. Dos veces más. Inhalamos lento y profundo y abrimos el pecho al inhalar. Exhalamos todo por la boca. Y una vez más, esta vez de verdad abriendo nuestro pecho, sintiendo nuestro corazón, nuestros pulmones. Entonces, exhalamos todo por la boca. Y volvemos a esa respiración natural. Esto que hicimos. En cualquier momento de su día lo pueden hacer. Si empiezan a sentir esas nubes en la mente, esos pequeños estrés, extensiones, primero, como nos decía René, ¿no? Respiremos. Respiremos para quitar esas nubecitas y ya de ahí tener un poquito más de claridad, identificar qué tengo que hacer ahora, ¿no? Pero la respiración es una herramienta que a veces no la vemos como valiosa, pero siempre está a nuestra disposición número uno. Es gratis. Entonces, aprovechen. Entonces, aprovechen. Usen los recursos y los regalos que ustedes tienen dentro de ustedes para sanar, para aliviar ese estrés y para, como le decimos aquí, para ir sacando el FUA, mi gente, porque necesitamos sacar el FUA. Para seguir adelante con fuerza, hay que asegurarnos que aquí estamos bien. Bien importante. Gracias, Irene. René, últimas palabras antes de cerrar. Sí, mil gracias a todos los que se reunieron con nosotros. Recuerden, voten si tienen ese privilegio. Por favor, muy importante. La unión hace la fuerza. Así que ejercicen ese privilegio y gracias por tomar el tiempo hoy, no para estar con nosotros, pero para ustedes mismos. Así que muchas gracias. Y le paso, pues, Ali, últimas palabras de ti. Gracias. Hablando de tortugas, hay nuevos capítulos. Ayer soñé con una tortuga y lo busqué en el internet, que significa cuando soñas con una tortuga y significa que son nuevos capítulos. Entonces, veía, gente, pase lo que pase, este es nuestro nuevo capítulo. De aquí seguimos adelante, como había dicho Irene, y como dice René, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos estás escuchando ahorita vivo. Que tengas un hermoso día. O sea, disfruta. Que esa sea tu manera de decir, voy a disfrutar la vida. Y si estás escuchando en recording, si estás volviendo a escuchar, pues, siga adelante. Estamos contigo. Bella gente, hasta luego, nos estamos viendo. Mucho amor, mi gente. Gracias. 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 Gracias.